Veo mucho potencial Veo mucho potencial Veo mucho potencial Tenemos trabajos que odiamos Para comprar tierra que no necesitamos Cuando vienes al sol, nunca estás del todo Dormido y despierto del todo Tienes que saber no temer Saber que algún día vas a morir Y hasta que no entiendas eso, eres inutile Veo mucho potencial Veo mucho potencial Veo mucho potencial Tenemos trabajos que odiamos Para comprar tierra que no necesitamos Esto era libertad Perder toda esperanza Era la libertad Cuando se pierde todo Somos libres Libres para actuar Libres para actuar Veo mucho potencial Veo mucho potencial Veo mucho potencial Tenemos trabajos que odiamos Para comprar tierra que no necesitamos Tenemos trabajos que odiamos Para comprar tierra que no necesitamos Para comprar tierra que no necesitamos ¡Gracias!